Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos a hacer un video de... ¿Qué es el celular de mil? Eh, bueno, vamos a aumentar el brillo porque... Ya no se puede, bueno Se está viendo un poco oscuro porque está mejorando En el celular de ballet y como que no se nota muy bien ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi celular en dedo! ¡No puede ser! Ah, bueno, la misma parte Bueno, eh... Vamos a empezar, queridita ¿Cuándo querés empezar? Mañana Claro Bueno, mi celular En este caso es un Nokia Lumia Eh... Nokia Lumia ¿Cuánto? Espera, espera No, vale, no, 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 escriba Ese es 632 Es un Nokia Lumia 600 632 Lo escribió en el espejo, ¿pueden creerlo? Nunca se acuerda del nombre Claro, bueno Graba bien Bueno, ponelo ahí Ay Ay Una vuelta No, ¿qué más? Dale, dale Yo estoy grabando yo Bueno Eh... lo primero que tengo al inicio Bueno, es esta imagen de hojas No sé si las podrán ver Yo... No No, a ver a mí Ay, qué mala Bueno, estaba en la cámara porque estábamos grabando, ¿no? Estamos grabando Lo primero que yo tengo es... Espérame tantito que me asiento Ay, grábame las piernas, no sé Como sea mejor, ahí Ahí Lo primero que yo tengo es mi WhatsApp Mi WhatsApp Mi Messenger Tengo mi linterna Tengo mi música Tengo mi música Que acá está Voy a entrar Eh... bueno, el número... Vale ¿Para dónde graba? Ah... Ahí, bueno Tengo esto Son... ¿Cuántas canciones? Son creo que 26 Juntas Son 26 ¿Verdad? Bien Que se vea todo el celular No sé para dónde graba En verdad Creo que está ida La vale Creo que se drogó Eh... bueno Después a la par Tengo mi tienda Mi tienda Uy Entré a cámara Tengo mi tienda Que es donde me la paso Bajando jueguitos En verdad Los amo Los jueguitos amo Si ustedes conocen algún Algún Uy Ay, guácala Un zombie Si ustedes conocen algún jueguito Interesante Me lo pueden dejar en los comentarios Porque me encantan los jueguitos En verdad Tengo mi Facebook Tengo mis fotos Mila No has dicho nada de lo demás ¿Cómo que no has dicho nada de lo demás? No has dicho No has dicho esto No has dicho esto Bueno, pero eso no importa Ya saben todos que tengo YouTube Bueno, tengo mi Facebook Mis fotos Que me hizo salir La chiquilla esta Tengo, bueno Todas esas son mis fotos de mí Para ustedes pues No sé Me encantan mis fotos Me encantan las amo Las amo Después abajo Tengo mi Instagram Que si no conocen mi Instagram Soy Milagroslealjuri Pueden buscarme Y voy a aceptarles No sé Ah, me encantan los polinesios Tengo fotos de ellos Ay, espérenme Ay, qué chulo Bueno, y me encantan Me encantan Me encantan Me encantan En verdad los amo Eh, bueno Y ahora viene mi parte más divertida Que son los jueguitos Tengo el Soul Starfare El Zombie Crush O algo así es Y uno de la gallina Que tengo que cruzar la calle Bueno, no sé qué más les puedo hacer ver Porque creo que no tengo Ah, este que Me sirve a mí para descargar música Tengo que buscar el nombre del artista Que quiero O el nombre de la canción Que quiero descargar Y me las busca Y bueno Después No sé si ya les hice ver Estas dos cosas Si ya les hice ver Y bueno Eh, en este caso Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y Eh, denle like al video Suscríbanse Y bueno, les quiero hacer ver algo Que hicimos con Vale El otro video Eso fue todo por el video de hoy Eso fue todo por el video de hoy Bye Bye Bye